Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí por el canal, bienvenidos a la tercera entrega de Randall's Monday aquí en compañía de Cruji HD Hola, 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 hola Muy buenas, estamos aquí en la puerta del trabajo de, bueno, del ex trabajo de Randall's Monday en Emerson Express, cobre el servicio aquí en la empresa de mensajería y vamos a explorar aquí por la izquierda a ver que nos había contado Mario que había encontrado un póster con un koala y que había encontrado algo aquí, en la tubería, ¿no? Veamos lo que hay tras la caja número 3 Vaya, un asqueroso y pestilente limón podrido Genial Un limón podrido, vale Para arroz Paso Vale, vale, ya sé que pasas del póster Hasta la alcantarilla no Vamos a mirar más por aquí, máquina de chicles Intuyo que funciona con una moneda Hay muchas cosas aquí para mirar Lo más sensato sería entrar dentro Así es A ver, la máquina Me parece que no Necesito una moneda Pero tengo monedas, ¿no? No tengo ya dinero, macho Le ha costado todo el ticket del metro, todo el dinero del mapa Joder, pues sí que estaba pobre, tío Joder, pues sí Bueno, pues entramos, ¿no? A la casa de empeño, a ver lo que se cuenta Vamos a ver lo que dice Mel Mel, ¿no? Se llama Mel Pound Shop ¿Quién es ese tío? Un ladrón, ¿eh? Ladroneras hay, ¿eh? Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Por... Por mirar La espada Ni se te ocurra acercarte a mis pequeñas Vale, lo pillo No me deja tocar nada, ¿eh? Vamos a hablar con Mel directamente Ya no tengo trabajo Buenos días Bien, por ti Vale, vale, vale Paloja Podría decirme que debería empeñar para pagarle a mi casero Necesito un montón de dinero Podría decirme que debería empeñar para pagarle a mi casero Necesito un montón de dinero ¿Qué tienes por ahí? Pues... Un auténtico bonómetro para moverse Un parchapato ¿Qué crees que le puede interesar a este tío? La figurita del cuerpo policial o duda Las páginas del catálogo oficial de Wonder Comics Pues... Puede ser Unas páginas del catálogo oficial de Wonder Comics Con los modelitos clásicos de Super Hot Chick Fechado en 1972 Casi sin aceite ni atún No creo que tengan mucho valor en esas condiciones No, pero no lo digas que están sucias Vale, pues... La cartera Esta magnífica cartera de pseudocuero Que no huele a perro mojado Puedo olerla desde aquí No me interesa No me interesa la cartera, ¿eh? Y bueno, no meto nada En la figurita Esta fantástica figurita De un miembro del cuerpo de policía Bah... Ni que fuera del Capitán Red Este tío no quiere nada, ¿eh? Una perchapato extensible Que he creado yo mismo ¿De madera? Tengo muchas de acero inoxidable Fabricadas por... Un auténtico bonómetro Para moverse con total libertad Por la ciudad ¿Hablas en serio? Claro que sí No lo necesito No le interesa nada, macho Ahora el anillo, ¿no? Un momento Sí ¿Quién te ha dado permiso Para mirar en mi inventario? Tranquilo, chico Son gajes del oficio Bueno, el anillo no es exactamente mío No me sentiría cómodo vendiéndolo Porque... Hablaré claro Es lo único con valor que tienes Creo que... Prefiero evitar venderlo No se lo vendas, Randal Vean las guitarras Las Guitar Hero ahí Las ves al fondo Sí, sí Bueno, ¿qué? Ya sé que este no es mi negocio Pero no le parece que ese tipo Tiene toda la pinta de ser un delincuente Ya sé que este no es mi negocio Pero... ¿No le parece que ese tipo Tiene toda la pinta De ser un delincuente habitual? Eso espero ¿Y no cree que es la típica persona Que podría robar cosas? Supongo que sí Después de todo Es mi mejor proveedor Bueno, que lo ha robado Hoy en Zerothman Mel He encontrado esto En el viejo desván de mi abuela Su valor sentimental es incalculable Vaya Ese viejo desván Es una auténtica mina Ya tengo uno igual Pero puedo darte bastante dinero por este ¿Lo ves? Me encanta ese tío Se lo roba y se lo da Creo que ya... La máscara del Jason está ahí A ver Detrás de dónde está el tío ¿Por qué no echas un vistazo por tu casa? Quizá tengas algún trasto inútil Que a mí me interese Tienes cara de necesitar pasta Por fin parece que empiezo a dominar el noble arte de poner caras ¿Cómo no le dan la máquina? Tengo que aceptar dónde encontrar algún trasto Buscaré algo Buscaré algo No puedo llevarme eso En serio En serio En serio Quiere que le busquemos otra cosa de valor Ni se te ocurra acercarte a mis pequeñas Sí Vale, lo pillo Porque por aquí este tío no me deja tocar nada No, macho No me deja tocar nada, macho Vamos a ver ¿Qué le podemos traer a este tío de valor? Pues... Pues pues Nos dejarán inspeccionar en la tienda de... Es que las alcantarillas no sé si bajar todavía No sé Bajamos, a ver ¿Qué opinas? O lo robamos en Emerson Express A ver Me voy el dinero para adentro Vamos a fijarnos Hola, señor Emerson Creo que deberíamos tener unas palabrillas acerca de mi radio Era realmente necesario lanzármela a la ca... Largo de aquí, Higgs ¡Fuera! ¡No vuelvas nunca! Vale, vale Tranquilo Que me echa también el Higgs, eh No voy a llevarme los pósters, ¿vale? ¿Y el Wilson no se lo puedo quitar al Wilson? No puedo llevarme a Wilson No tengo sed No voy a llevarme esos paquetes A saber lo que tendrán dentro El cono este es para mí No voy a quitárselo de las manos Vale, por lo que explora aquí dentro de la tienda No se puede quitar nada en la... En la empresa esta De mensajería Sí, el cono también me lo he llevado A ver Puta de ronco Paso Ya intenté entrar una vez a sacar dinero Y decían que para eso tenía que tener una cuenta bancaria O algo así ¿Se creen que soy Warren Buffett o qué? Vaya, vaya, vaya Se puede ir al metro por el otro lado, ¿no? No lo sé ¿Quieres que coja el cartel? Vale ya de tonterías Ahí dentro ya no queda nada A ver No me voy a bajar a la alcantarilla, ¿eh? Me parece que no Vale, por aquí está ¿Qué? Por aquí se puede ir al metro Yo está todo observado por aquí Igual hay que volver a casa, ¿eh? ¿A por alguna cosa o qué? No sé Eh... no Ya de tonterías no me deja ir Hay que ir al metro, tío Yo voy a parar el metro por el otro lado ¿Y el escaparate que marca aquí? ¿Cuál escaparate? El de Emerson... Creo que lo más sensato sería entrar dentro Vale, creo que no dice No dice nada, ¿no? No Voy al metro Por el otro lado Vale, a ver Direcciones, apartamento de Randall Tienda de empeño Se me va a hacer un express Estación... Es que no nos queda más que el apartamento de Randall, ¿eh? Vamos a explorar a ver lo que encontramos Sí, a ver lo que hay por ahí En la habitación creo que había unos... Unos Game Boys Algo tiene que haber en la casa de este tío Para vender Y el Marconi se guía en la puerta, ¿eh? A ver A ver si podemos subir por el sitio normal Ahí va No, está aquí, chaval ¿Quién? ¿El Marconi? Sí Ya te digo Joder, ¿dónde entramos ahora, chaval? Maldita sea El viejo Marconi sigue montando guardia Puto vagabundo este Debo encontrar la manera de entrar a mi apartamento No podemos entrar por la puerta principal, ¿eh? Podemos abrir el callejón este Pero es que se ha caído la escalera Ya Joder Lo tenemos jodido, ¿eh? Escalera rosa ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? ¡Eh! ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? ¡Eh! Vaya, 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 ¿eh? No podemos subir a casa Hay que subir a casa, es la cosa, ¿eh? Ahora ya sabemos que hay que subir a casa Vamos a hablar con el tipo ese que ¿Con el... con el... con el Tristón? Sí ¿Qué tal, amigo? Soy Randall Eh... hola, Randall ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te burlas de mí? Por supuesto Mírate Soy comercial de productos Wondermatic Y no estoy teniendo un buen día ¡Ah! A eso se debe mi cara ¿Estás contento, chico? Casi siempre ¿No has vendido nada? Solo mi reloj Para poder pagar la factura del reloj Era un regalo de mi difunto abuelo y... Vale, vale Eso suena muy triste Hablemos de cachorros Me encantan los cachorros Sí Mi pequeña Susi lleva meses pidiéndome que le compre un cachorro Y yo ya no sé qué decirle Pero si ni siquiera puedo hacer frente a la hipoteca De repente el tema de los cachorros se ha vuelto deprimente Y yo me niego a hablar de ponis ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es que soy el peor comercial que ha trabajado nunca en Industrias Wondermatic Llevo casi dos meses sin vender absolutamente nada Su vida se no arruinaba Sí, sí, sí Los paquetes de productos más básicos y baratos La gente me detesta Eso parece Demonios Si encontrara algún memo con dinero al que endosara el pack de luz completo Mis problemas se resolverían Al menos durante un tiempo Correa yo te echaría una mano pero anoche cené pizza hace una semana Si buscas un necio con dinero mi casero es muy estúpido Y se comenta por el barrio que está podrido de pasta Venga Si buscas un necio con dinero Mi casero es muy estúpido Igual lo llama y lo despista para que se mueva del rey Eso es Eso es El deprimido Sí, sí, sí Muy buenos días caballero Sería tan amable de concederme un minuto para que le explique las bondades de nuestros Búscate un trabajo de verdad Maldita historia Y le cuelgas Vaya Otra decepción más No sé qué demonios esperaba No te rindas hombre Yo volveré a intentarlo Me dejas probar a mí Seguro que el ronda se la cuelga ¿Me dejas probar a mí? A ver ¿En serio? Yo siempre hablo en serio Salvo cuando encuentro gente de la que aprovecharme Entonces tengo que mentir No sé muy bien cómo encajar eso Dame el teléfono ¿No tienes nada que perder? En eso tienes razón Toma Haz lo que quieras Ya veas como el ronda se la cuela Vamos allá A ver Muy buenos días caballero ¿Le interesaría adquirir la nueva gama de productos? No Ahora el señor Marconi le interesa comprar un montón de caseros Los monotecnológicos también El pasado no va a decir El top Tengo que decir eso Que se comió a su familia Le decimos eso Venga ¿Es cierto eso de que usted se comió a su familia? No se ha colgado No se ha colgado O sea que se la comió Se muestra demasiado evasivo Maldito Marconi Sabía que no funcionaría Vamos a ver ¿Y qué? ¿Y qué? Estoy seguro Sí hombre Habrá otra opción Vamos a intentarlo otra vez ¿Le dejas volver a intentarlo? Eso es No tengo nada que perder Vamos a ver Vamos allá Vamos a hacer unos buenos vendedores Venga Buenos días caballero Muy buenos días caballero No le interesaría adquirir la nueva gama de productos Que no quiere tío Ya sé cuál es Es la de que sale del rellano Qué cabrón Es duro eh Marconi Sí 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 Venga que esto Estoy seguro de que puedo hacerlo mucho mejor No paramos aquí a intentarlo ¿Me dejas volver a intentarlo? Ahora sí que va a ser No tengo nada que perder Vamos allá ¿Sigue ahí plantando esperando? ¿Sigue ahí plantando esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Sí? ¿Eres tú? ¿El mismo? He salido del apartamento y sigo sin blanca ¿Qué le parece? Me parece que esta noche duermes en la maldita calle ¿Estamos? Vamos señor Marconi Yo esperaba poder apelar a su sentido de la dignidad Pero viendo como viste No me resulta fácil Yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga De hecho Acabo de decirlo Buena que le está soltando Vale Acaba de empezar a hablar de patear culos Con eso tiene para un buen rato Toma Yo Solo hablo un rato con él ¿No es tan difícil? Ajá Entiendo Desde luego Ajá Vamos a intentar subir por el Rayano A ver Si podemos despistarlo un poquillo ¡Ya lo, ya lo, ya lo! Y por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabantijas como tú Siempre te crees muy gracioso Y fuera Para adentro que me he colado Vale Me gusta el tío ir largando macho Vamos a buscar algo tío De valor aquí No hay nada que me sirva Salir por la ventana no es mala idea Pero mejor hacerlo por una que tenga acceso a la escalera de incendios Ese puto que hace ti me cago en dinero, eh Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky se quedarían sin sujeción Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky se quedarían sin sujeción Vale, es que Dostoyevsky Vamos a ver, vamos a ver ¿Tiene el salón? Yo también Mira, papito Y por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabantijas como tú Vale, a ver Siempre te crees muy gracioso Bueno, vamos a ver Vamos a la habitación, al cuarto Una caja de trastos, ¿no? Nunca pensé que te creía el día en que esta caja fuera de utilidad Bueno, pues entonces yo creo que con esto le valdrá, ¿no? Para vendérselo De eso esperemos Vamos por allá Vamos a ver Estar en Marconi aquí todavía Sí, sí Hablando con el otro Ay, qué pesado, chaval ¿En serio? Y si compro el pack de Luxe ahora mismo me regalarán también Mira, mira, me ha engañado, eh Sí, sí, sí Por supuesto Muy amable, caballero Ha sido un placer hacer negocios con usted Y le garantizo que no se arrepentirá de haber adquirido todos los packs No, no Gracias a usted Que tenga un buen día Adiós Me encanta que los planes salgan bien ¿Has visto? Le he vendido el pack básico El deluxe incluso el clásico Cuyos artículos están ya totalmente desfasados Sí, señor Esto hay que celebrarlo Quizás mañana, amigo Aún tengo cosas que hacer Quiero decir cosas más importantes Bueno, chico Al menos déjame que te dé un obsequio Nunca lo habría logrado sin ti Vale, a ver lo que me va a dar Tiene tiempo para aceptar cosas gratis Aunque no será veneno, ¿verdad? Siempre intentan regalarme veneno No lo quiero No es veneno ¿Por quién me tomas? Toma, chico Espero que te sea de utilidad ¿Qué nos va a dar? Pues gracias Un martillo Ya nos veremos Sí Bien, bien ¿Qué hay en la tienda de videoclub? Allí en el escaparate ¿Qué pone ahí? Sí, señor, chaval Sí, señor Ahí está Jurassic Park Bueno, bajamos para el metro, ¿no? Sí, vamos a ir a ver Si le podemos vender eso al... Ahí sigue la Betty Con sus cruciglamas Y el policía Que aún no se ha recuperado de... Yo quiero esa consola, ¿eh? Yo quiero esa consola ¿Cuál? ¿La Game Boy de la Betty? Sí Ya te veo Ven pa' Bueno, de viajecito en metro No hay límite establecido Para el número de combinaciones Es que podemos hacer Con un solo objeto No joder Ay Vamos a ver Vamos a ver Creo que no Creo que no Escaparate pero al lado, ¿sabes? Sí Tengo encima la acera No sé, tío Creo que lo más sensato sería entrar dentro Creo que... Creo que lo más sensato sería entrar dentro Vale, vamos a ver Vamos a ver Ya va Seguro que no te interesa este bonómetro Con el que puedes viajar por toda la ciudad Segurísimo Trae esos trastos de los que hablas O no vuelvas por aquí, chico No me gusta perder el tiempo Venga, a ver La caja de trastos Aquí tienes estas auténticas rarezas Del excelso mundo de la subcultura urbana Las leyendas dicen Que un aura de misticismo Las impregna a todas ellas Veamos qué basura me has traído Hay una pista Hay un trozo de pista de Scalestrick ¿Conoces el Scalestrick? Como no me digas que ese tramo de pista Perteneció como mínimo a los hermanos Pinzón Ni te molestes Así es Les ayudaba a distraerse en sus largas horas en alta mar ¡Error! El Scalestrick no se descubrió en unas ruinas aztecas Hasta 1586 Al menos lo has intentado, chaval El Scalestrick de 1586 Es como si estuviera nueva Tecnología norcoreana de vanguardia Con juegos educativos y exclusivos Para formar a los hombres del mañana Al cometer errores en los juegos La consola administra al jugador descargas eléctricas Y, francamente Al estar los textos solo en coreano Yo me equivocaba muchísimas veces Pero créame Esas descargas Lo espabilan a uno por las mañanas Mejor que el café, añadiría Si quiero espabilarme por las mañanas Bebo Mercuricola Mercuricola, eh Vale, la bola del 8 El trofeo que le gané a un tipo llamado casualmente Bola 8 Jugando al billar en Wisconsin Y ya le digo que fue duro, amigo No hubo tregua Fue sin duda la experiencia más extrema Que he tenido que afrontar en mi vida Como una calculada partida de ajedrez Durando varios días Y créame si le digo que cuando terminamos Nos prohibieron la entrada en Massachusetts de por vida Habías dicho que la partida fue en Wisconsin La partida empezó en Wisconsin Pero acabó en Massachusetts Ya se puede imaginar el nivel de competición que eso requiere Hubo traiciones, armas de fuego Hubo traiciones, armas de fuego Viajes en tren a máxima velocidad sin frenos Y un apoteósico final con desactivación de bomba En la mesa de billar en el último segundo incluida Sin duda fue algo memorable Claro, chico Pero si no tienes ningún documento gráfico Que demuestre tus hazañas Eso no es más que una bola 8 Vale, por último la lámpara de lava Le ofrezco en exclusiva una lámpara de lava Auténtica lava de los volcanes Krakatoa y Vesubio Mezcladas, no agitadas Lo siento, ya tengo 9 ¿Eso es todo? ¿No guardas ninguna bala en la recámara? He mencionado que con este bonómetro puedes viajar por toda la ciudad El bonómetro Siento decirte que ese anillo es lo único valioso que tienes ¿No me dará nada? ¿Ni siquiera por la lámpara de lava? Podría darte algo de dinero ¿Y no me daría un poco de dinero también por la portátil coreana? Quizá Pues ya está Algo de dinero y un poco de dinero Equivale a bastante dinero Eso es cierto, muchacho Pero corrígeme si me equivoco Tú dijiste que necesitabas un montón de dinero Y por ese anillo puedo darte mucho más que un montón de dinero Me está diciendo que toda esta chorrada de la caja con trastos inútiles Al final no ha servido absolutamente para nada Tú lo has dicho, chico Trastos inútiles Ahora la pelota está en tu campo Tú decides El anillo, ¿eh? Demonios, Higgs Quiero mi maldito dinero Y lo quiero ahora Es... Es demasiado El anillo no puedo venderlo Sería devastador para Matt Él nunca lo sabrá, estúpido Ni siquiera sabe que lo tienes tú No No estaría bien Vende de una maldita vez el estúpido anillo Y págame O te juro por la gloria de Satán Que hará de tu vida un infierno diario Vamos, Randall No te dejes avasallar Sabes que no puedes hacerme eso Hasta tú tienes tus límites Cierra tu estúpida boca, nenaza Estamos hablando los adultos Y si te interpones entre yo y mi dinero Te ensartaré el culo Como una maldita albóndiga Cielos Ese bastardo lleva un tridente A mí solo me han dado un arpa Exijo una espada de fuego Vamos, vamos Allá, paz Te pararé y cocinaré a fuego lento Sucio gusano Me cago en la puta Este cabrón va en serio, Randall Vende el jodido anillo ¿Qué coño importa? Solo me costó un maldito dorito Dame su puto dinero a ese maldito bastardo Y acabemos con esta mierda de una puta vez Entonces está decidido Lo cambié por un dorito Personas que cuando deben tomar una decisión comprometida De repente ven un ángel y un demonio Premio para el caballero Y haciendo caso al ángel He decidido venderte el anillo Desde que empecé a tomar mercuricola A mí también me pasa Pero yo solo veo demonios Seres infernales Que me dicen que haga daño a la gente Y me piden que queme cosas Pero tranquilo, chico Que colgado hay, tío, eh Hace años que he aprendido a ignorarlos Y volviendo a los negocios Me alegro de que hayas entrado en razón Llevas el anillo ahí Toma Y quédate también con la caja de trastos inútiles Encantado de hacer negocios con usted En realidad, no sé qué tiene este anillo Desconozco su auténtico valor, pero... Estaría dispuesto a pagar una cantidad Indecente de dinero por él Pues maldita sea, hazlo ¿Qué podría salir mal? Aquí tienes Buen taco Así da gusto comerciar Si encuentro otro anillo igual No dudaré en traértelo De pasta tenemos No hay otro igual, chico No hay otro igual Bueno, como no sé si ahora mismo La mercuricola te está haciendo ver demonios Me largaré con mi dinero y... Y el ladrón ahí se queda, ¿eh? Ahí se queda Sí, sí, a ver Podemos tocar algo por aquí No puedo llevarme eso Quiero robarle algo a este tío Prefiero no cargar con esto si no es necesario La espada esa, ¿eh? A ver Bueno, pues va a salir la tío No creo que eso sea posible A ver Tenemos dinero para ir a pagar al hombre Sí Vamos a ver Vamos para allá, dices, ¿o qué? ¿Y el desconocido? No sabría qué decirle Claro, claro Es que decirle ¿En serio? ¿Pesará una maldita tonelada? Yo paso Bueno, pues vamos para el metro A ver con el señor Marconi Y le pagamos, ¿no? Un momento ¿Qué pasa? Nada, nada, ya está, ya Voy para el apartamento Ya ves lo que nos comenta Vamos a ver Uy, joder Que no quiero ir para el metro Quiero ir aquí No creo que eso vaya a funcionar ¿Por qué no va a funcionar? Si quiero ir al rellano No creo que eso vaya a funcionar Ojo No me deja ¿Dónde te situas tú? ¿Eh? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí donde... Ahí va No me deja en el rellano, ¿eh? Se supone que... Creo que por hoy Ya he absorbido suficiente filosofía De segunda mano Titi No, line Exactamente Cuando me propone Que me vaya a vivir A un adosado en el infierno Vaya Me han vuelto a colgar Parece que está hablando el vendedor Que acaba de terminar el vendedor De hablar con el... Con el Marconi Pero es que... Vamos a ver si nos deja subir Al rellano No creo que eso vaya a funcionar No me deja subir al rellano Algo te has dejado por ahí ¿No? Vale Aquí ha habido un pequeño fallo, chicos Me parece Porque El dinero Ya ha quedado grabado Está claro Que nos lo han dado Y No tenemos ahora el dinero Tenemos la radio Sí, si tenemos demasiado dinero Si tenemos un taco de pasta Y el anillo ya no lo tenemos Porque se lo hemos vendido a él Nuestra transacción ha terminado Me largo de aquí Vale He entrado a la tienda Me voy a salir de aquí A ver lo que pasa Me llaman por teléfono Donald Trump al aparato Me dirigí a una fiesta privada En la mansión del señor Hefner Sea breve Randall Dios mío Dios mío Dios mío Sally ¿Qué ocurre? Randall Es la Sally, eh Es Matt Matt Dios mío Tienes problemas con el Matt Me estás asustando ¿Qué ocurre? Tienes que venir al piso de Matt Ya Pero qué pasa Le han robado la cartera O algo así Randall No quiero hablar de esto Por teléfono Pero qué pasa con Matt ¿Qué ha hecho? Matt Ven enseguida ¿Qué? Sally No me puedes dejar así Maldita sea ¿Qué habrá pasado con Matt, eh? Tengo que ir al piso de Matt Y ver qué demonios ha pasado Está mal a Sally Que luego acabe resultando decepcionante Sí, sí ¿Cómo ir a ver una peli en 3D? Bueno, 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 chicos Aquí toda la intriga De qué pasará con Matt Qué pasará en su apartamento ¿No, Mario? ¿Habrá muerto? Sí Espero que no ¿Estará loco? Le habrá dado un coma chílico o algo De tanto alcohol No me he hecho el borracho de él Bueno, chicos Lo dejamos Este es el tercer capítulo Que ya tenemos de Randall Y dejamos la intriga Para el cuarto capítulo Y nada Comentad lo que queráis Favoritos Y un like Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¿O no es así, Mario? Sí, señor ¡Yepa! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!